Convocatoria de pleno extraordinario urgente, ya hemos dicho en repetidas ocasiones la urgencia del mismo. Lo primero es declaración de carácter extraordinario urgente de la sesión, votos a favor. Y en el punto número 2, licitación para adjudicación del contrato de suministro de equipamiento para el estadio del Polideportivo Municipal de San Andalacán. Señor concejal de Deportes. Sí, gracias señor alcalde, porque como hemos visto anteriormente en la comisión, dentro del procedimiento de licitación, la adjudicación definitiva para dar el visto bueno a este procedimiento. Y una vez que hemos recibido toda la documentación por parte de la empresa, en este caso que concurso, pues hemos podido convocar tanto mucho como menos que ya no es necesario para la adjudicación. ¿Valoraciones al punto, Nacho? Ahí está. José. Bueno, no hay valoración. A favor. A favor. Bien, pues, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Más tan bien? Bien, pues queda aprobado el... Queda adjudicado el contrato. Y nada, nos vemos. Espero que ya a finales de abasto, que tengáis un buen verano, que tengáis unas vacaciones, los que os vayáis. Y nada, os veo. Os veis estéis ya. Sí. Este es el cobrador, ¿no? Este es el cobrador, ¿no? Y nada, pues nos vemos. Por el momento, por el día. Gracias. 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 Gracias.